¡Suscríbete! Demostraste el camino, mi Dios, tu voz escuché Aunque el tiempo ha pasado, nunca olvidaré Sé que tus manos me sanaron, sé que por ti viviré Tú, mi escudo y mi fe, mi razón de ser Sé que siempre me sostienes Tú, me pones en pie, por ti puedo ver Eres mi único refugio Tú, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El recuerdo solo es eso No quiero volver atrás Fui herido Más confío Que mi luz no acabará Y aunque el tiempo ha pasado, nunca olvidaré Sé que tus manos me sanaron, sé que por ti viviré Tú, mi escudo y mi fe, mi razón de ser Sé que siempre me sostienes Tú, me pones en pie, por ti puedo ver Tú, me pones en pie, por ti puedo ver Eres mi único refugio Tú, mi escudo y mi fe, mi razón de ser Sé que siempre me sostienes Tú, me pones en pie, por ti puedo ver Eres mi único refugio Tú, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh